y claro que a mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal para participar aquí seguimos con lo que es probando los dados comunes y aquí ahora vamos a probar los dados de vela a ver si son buenos estos dados ok aquí estamos vamos allá vamos allá los dados de vela nos tocó como hueco salimos de una vez son buenos todavía yo lo he probado antes antes eran buenos ahora yo no sé si siguen siendo como antes 4 o 6 ok que nivel es este 32 6 millones de rachas 18 yo de nada yo gane esta partida porque él tiene una racha muy alta y para si seguro le va a quitar la partida a él mirenlo ahí y ahí comenzó parche dándome la partida a mí porque él tiene una racha demasiado alta es imposible de que él me gane pero nadie sabe si después si me gana al final ok 6-1 vamos a ver si yo voy a adelantar otra fecha para ver si lo bloqueo en su casa vamos a ver si yo voy a adelantar otra fecha para ver si me da un doble 6 como le digo parche me va a regalar esta partida a lo que veo no me va a dar otro doble otro doble yo no quiero eso ok esta partida mía esta partida a base mía doble 3 cuido si me mata ahora ok 6-5 ahora voy a mover la de mi casa tiene que irte el bloque brother 6-1 ok vamos bien vamos bien por ahora juega brother juega juega rápido 10 5-3 5-3 por acá vamos a ver si llevamos toda la fecha normal al paso ahí 1-2 claro él cree que yo me voy a quedar sin paso ahí él quiere que yo me vaya para bloquearme toda la fecha aquí atrás pero yo voy a dejar que le mueva esa fecha ahí que la mueva 10 6-4 vamos a ver que le dan a él ahora 5 pelado 6 vamos a dar 5 para acá y 6 para acá yo quiero que le mueva esa fecha ojalá que la ponga en punto la movió pero no como yo quería no como yo quería vamos a hacerlo así porque yo yo conociendo a Parchi cuando viene a verle da un doble ella me llega vamos a ver si me da un 7 5 no un 7 un 7 8 bueno estoy más lejos por lo menos vamos a ver juega rápido juega rápido a mí a no ok por lo menos ya él movió la ficha esa la ficha esta que yo quería ahora yo quiero que él quite el bloque ojalá que Parchi no me dé un 2 me dio el 2 pero ya yo no lo puedo cambiar que ahora tengo que darme con el 2 y bueno si le dan un 5 me jodí si le dan un 3 me jodí si le dan un 3 me jodí ok me salvé me salvo con un 8 5-1 no Parchi un 8 hijo de tu madre Parchi un pendejo también ok doble 3 Parchi él tiene mucha partida ganada tú no puedes dejar la partida a él ok me mató ay si tú jugaste rápido juega 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 doble 2 5-2 ok vamos a adelantar normal ya ya vamos a jugar bien ya no me voy a confiar con Parchi 6-5 allá yo me lo pude acercar pero cuando viene a ver le dan un 1 y me jodí y me jodí yo 9 ah por todo acá de ahí vamos a ver si a ver si lo puedo bloquear yo a ver si lo bloqueo allá donde él está se fue 6-7-8-9-10 a 10 11 11 no 10 10 10 10 hijo de tu madre jajaja vamos a esperar hoy en la casa ya 4-2 2, 1, son números bajitísimos, son números muy bajitos, 9, 4, 40, dale juega rápido, 5, ok, entonces quiere avanzar para entrar de una B, con un 8 o un 9, 7, ahí vamos a ver, 4, 5, 6, aquí está el 6, ahí ya me manda con un doble 5, vamos a mover, yo tenía pensado no mover esa, pero bueno, me salvé por lo menos, ya él no lo pueden dar doble 5, queda el otro doble parche, uff loco, mirenlo aquí, 2, 1, como les dije, parche, hace lo posible para regalarme esta partida, porque él tiene una racha demasiado alta, 7, no, 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 yo no quiero un 7, bueno, esto sí me va mejor, no quiero quedarme cerca, 10, con un 9 me pongo en punto, 6, 2, ojalá que parche me dé un 5, 6, 3, 7 otra vez, yo no quiero 7, te dije, 5, aquí está el 5, yo quiero un 9, un 9, un 1 quiero yo, para ver cómo voy cerca de esta ficha, mira, ahí está el 9 que yo quiero, bueno, aquí está el 1, él se está quedando sin paso casi, 9 para él otra vez, 5, 3, yo sé que es que yo me ponía un punto, pero no, quiero operarlo, para acá es el atrás, 10, tiene que irte obligado, juega rápido, como crees, tienen que entrar, 11, te mató a 11, allá donde tú te me pongo la velocidad, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 0, 3, 6, 4, 1, 4, 3, 2, 3, 1, Él no me puede matar Ahí donde yo estoy Imposible Imposible Ok Nueve Doble do Cinco do Toma Estoy a seis ya Ven Yo le dije que son buenos Todos Y además Parche me ayudó Porque él tiene una racha Demasiado grande Ya yo estoy a seis Ya ese seis yo lo busco Diablo Ese seis yo lo busco Normal y tal Seguí Eh Pues eso fue todo chicos No olviden suscribirse Le like Otra vez a la campanita Compartir el video Así seremos cada día más Nos vemos en un próximo video Chao